Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal del Simón Oca con Mosca. Sé que la temporada ya terminó. El vídeo de la semana pasada que vieron su segunda parte no va a salir, obviamente ya no salió este sábado, va a salir el próximo porque este vídeo sigue pingente, por eso les estoy diciendo que la temporada ya terminó y tiene relación con un carrete que compré en Chile Pesca Mosca. Antes de hacer o abrirlo o contarles cualquier cosa, comentarles que Chile Pesca Mosca me hizo un descuento, actualmente a pesar de que tiene un excelente precio. Lo que viene aquí, vamos abriéndolo mientras tanto, lo voy a ver con el cuchillo spider. Ahí aparece mi nombre, ¿cierto? No quiero arruinar, hay que tener cuidado porque viene con un estuche. Ahí está, ¿verdad? Ya. Este carrete es el carrete Dragón. Es un carrete que es imitación, porque no es igual, no es el mismo. Es imitación del carrete semiautomático Franco Vivarelli. Así es como viene, ya vamos a pesarlo. Tengo por aquí otro carrete con que quiero reemplazarlo. Incluso, para los que no saben, para todos los chilenos estoy haciendo ventas de cosas antiguas y el carrete que les voy a mostrar que este va a reemplazar va a estar a la venta en mi sitio web aquí en www.simonuca.cl. Notar que es una tienda, pero es una tienda de cosas usadas, no es una tienda formal. Pero como soy con Putin, se ve igual a una tienda online. Obviamente con todas las capacidades de poder pagar con Mercado Pago, en fin. Así es como viene el carrete. En este lado tiene el neopren, en este lado tiene una malla, tiene aquí como un loop de tela y un único cierre. El cierre no es ICK, es SDS. Y aquí está el carrete. Este carrete es, como venía diciendo hace un rato, una imitación del Franco Vivarelli de Vivarelli. Es un carrete semi-automático. Además, el carrete está hecho no en aluminio, sino que en plástico y o fibra de carbono, lo que lo hace muy liviano. Estuve hablando con Juan Ortiz y me comentaba que los accesorios que venden para poner en este sector y pasar, y queda un hoyito ahí justo para pasar el hilo, también le sirven a este carrete. Incluso, la señora o la hermana de David Ferreira vende unos anillos que se los pegan con plástico, con esta masa, una masa que se pone dura, que sirve para usar las cañerías, poxipol creo que se llama, no sé cómo se llamará en su país, pero una plasticina de dos colores que uno la amasa y se pone dura. Bueno, estos personajes la ponen aquí, ¿cierto?, para sacar el hilo. Bueno, ¿cómo opera esto? Este carrete, o esta pata del carrete, se pone en la caña, y esto de aquí, uno al tirar, hace que el carrete recoja línea. Hay gente que lo modifica, por ejemplo, el campeón del mundo, varias veces campeón del mundo, lo corta aquí, lo hizo más corto, ha recortado el carrete en distintos lados. En el de Franco Vivarelli, aquí en esta etiqueta metálica, dice Franco Vivarelli, pero les quiero decir que aquí tiene un inserto metálico, en el metálico podrían grabar el nombre de alguien, si se lo quieren regalar, el precio no lo he dicho, vale 85 mil pesos, viene el carrete, una bobina adicional. Ya, comentar que la bobina también es de fibra, pero tiene insertos de bronce y o latón, en este caso es bronce. ¿Cómo se cambia la bobina? Se presiona aquí, se retira y ese es el mecanismo. Entonces, latón con bronce, la ventaja del bronce que no se oxida, y ese es el mecanismo que hace que esto gire. Aquí, el freno es interno, y si se fijan o escuchan, el sonido está, la chicharra está aquí dentro. Y en este hoyito, es donde se pueden hacer los ajustes del freno. Se supone que viene una herramienta, acá en el bolsito, si se fijan hay un bolsillito, en ese bolsillito, si ya meto el dedo, debería estar la herramienta, que es una llave Allen, que justamente sirve para hacer el ajuste aquí del freno. Notar que, en la bobina adicional, tiene el mismo orificio, y por lo tanto, el ajuste no se hace en el carrete, se hace en la misma bobina. Entonces, podrían tener bobinas seteadas con distintos frenos. Y aquí ya viene la comparación que voy a hacer. Voy a guardar la herramienta en su estuchito. Bueno, disculpen, se me falló la tarjeta SD, les estaba comentando que estaba guardando la herramienta, ¿cierto? Y es que voy a hacer la comparación del carrete. Este carrete es recomendado por dos personas que tezcan al hilo en España, y por los cuales estoy haciendo un curso. Voy a dejar por acá un logo de su curso. En fin. Pedro, Pedro, Pablo Pedro Pino, no me acuerdo los nombres. Pero uno es el famoso bombero, y el otro es David Ferreira, que son los que inventaron la pesca colina con hilo. Inventaron. No son pesca europea, no. Son los que inventaron la cuestión. Bueno, ellos pescan con el Franco Vidarelli. Y para más remates, Franco Vidarelli no les paga ni uno. Creo que David Ferreira y el otro tipo han diseñado las cañas Nymph Maniac de Vision. Al bombero la auspicia Sims, a David Vision, bueno, en fin. Este carrete no lo auspician nadie, y es el que recomiendan. Obviamente recomiendan el original, el Franco Vidarelli, qué sé yo. Pero el Franco Vidarelli vale 200 dólares. Y este vale allá, en Europa, y este vale 85 lucas. Bueno, hay unos mods, como les he explicado hace un rato, que se le pueden poner. Yo lo voy a hacer, así que no se pierdan los videos en el canal donde modifico este carrete para dejarlo como lo recomiendan en el curso. Y además voy a aprovechar de llenarlos de distintas maneras. Uno, pesca al hilo puro. Y dos, pesca al hilo de competición, que tiene algunos remoles, porque en competición no se pueden hacerse estas cosas, bueno. En fin, no se pierdan ese video, ahí se los voy a explicar. Bien, este carrete viene a reemplazar el Sage ISM. Para que no se pierdan, va a estar a la venta en el canal, perdón, el carrete Sage ISM. Va a estar a buen precio porque se me cayó, tiene ahí la marca de la caída. Y por acá tiene otras marquitas, son marquitas menores, pero como pueden ver anda el despiporre. Obviamente lo voy a vender sin línea, sin backing, sin nada. Bueno, ¿por qué lo traje con la acción? Porque el amigo bombero recomienda no balancear el equipo. Lo que él recomienda es usar siempre lo más liviano posible. Y es aquí donde entra el juego de esta pesa. Ahí está en cero. Este carrete con línea, con backing, con todo, sin pesos adicionales. Pesa 159 gramos. Les recuerdo que este carrete, al sacar la bobina, se puede sacar esta pieza burdeo. Y ponerle, y traerle 3 pesos distintos. Bueno, vean el video. Ahora está a 100 pesos y pesaba, vamos a ver de nuevo, 159.85 gramos. El carrete semiautomático Vivarelli, o imitación de Vivarelli, perdón. El carrete semiautomático Dragón, que venden en Chile Pesca Mosca, pesa 133 gramos. Es más liviano. Seguramente con el accesorio IPVC que le voy a poner, va a quedar como 140. Y es muy probable que con backing y toda la cosa, queden 150 gramos aprox. Que vendría siendo muy similar a los 160 que pesa este. Con la diferencia que este es semiautomático. Y eso quiere decir que si yo tiro la palanquita, enrolla. Ojo que es para usarlo por el lado izquierdo. Incluso hay algunos mods que se pueden hacer, que le colocan manilla, para usar la manilla. En fin, yo estoy tratando de seguir al pie de la letra todas las instrucciones del curso que estoy tomando de Pesca Lilo. Que no solamente pesca ninfa, sino que es Pesca Lilo, Pesca Lintam de Nailo y Pesca con Mosca Seca pura. Así que eso les quería mostrar. Una excelente alternativa. Lamentablemente llegó cuando terminó la temporada. Pero a mí me llamó al tiro la atención justamente porque como estoy haciendo el curso y esto que recomiendan los profes. Dije, por 85 lucas, por geno. Y como partí haciendo el curso y estaba en el río practicando lo que enseñan. Me he visto enfrentado a las cosas que mencionan que pueden pasar. Y me ha pasado que me he visto incómodo tratando de manejar el hilo. Cuando aquí dos toques en esta palanca y el hilo ya está dentro del carrete. Es una técnica o un carrete muy utilizado en Europa. No se ve mucho en otros lados. Pero si dos masters que han sacado, ¿cuántos premios hay en los campeonatos mundiales de Pesca con Mosca? Y dos personas, no uno, dos. No pueden estar equivocados, creo yo. Entonces uno tiene que abrir un poco su mente y en vez de cuestionar las cosas, probarlas. Y es justamente lo que estoy haciendo, probando. Porque al igual que ustedes, yo también voy aprendiendo en la medida que me voy metiendo más y más en el mundo de la Pesca con Mosca. Eso les quería decir, amigos. Voy a dejar un link acá en la descripción del video a donde pueden comprar este carrete. Ya se los mostré por todos lados. Les mostré los pesos. Les digo con qué lo voy a reemplazar. Les conté que voy a hablar de estos carretes. En realidad lo voy a armar de las dos formas que enseñaron en el curso que estoy haciendo. Para que no se les vea en ese video. Y este carrete Sage ISM va a estar a la venta en el sitio web del canal. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a los amigos de Chile Pesca Mosca por la venta de cada carrete de Chile Pesca Mosca. Seguro que con Mosca no gana nada. Pero agradecer a Chile Pesca Mosca por el descuento que me hicieron para poder comprar este carrete. Probarlo. Y justamente yo estaba en búsqueda. Incluso pensaba traerme un Vivarelli de afuera. Pero qué mejor que probar algo que tiene acá garantía en Chile. Que se puede conseguir en Chile. Que los accesorios del Vivarelli le sirven. Y que está a un excelente precio. Así que gano yo. Ganan ustedes. Porque obviamente pueden comprarlo en Chile. Pueden conocerlo. Pueden ver todos los trucos y cosas que les voy a hacer. Así que no se olviden de suscribir al canal. Entiendo a los amigos argentinos que Chile Pesca Mosca despachan para allá. Así que contáctenlos a ellos. No a mí directamente para ver cómo lo pueden hacer. Vamos a hacer un zoom. Finalmente para los que se quedaron hasta el final. Y quieren ver algunos detalles. Para ver los detalles. Como pueden ver. Así va el carrete. Ahí viene la caña. Esta palanca para algunos puede ser muy larga. Se puede cortar justo aquí. Ese proceso también lo vamos a vivir acá en el canal. Y cómo se hace. Se nota el moldeado plástico. Y se nota el plástico en muchos lados. Notar que la pata del carrete va atornillada al carrete. Las terminaciones no son muy finas. Pero nuevamente estamos hablando de un carrete de 85.000 pesos. Así que yo por mi lado no me quejo. En este caso esto de aquí es un pasador metálico. No está atornillado. Esto de acá. Estos rodillos son rodillos. Y si yo los giro, giran. ¿Escuchan? Por lo tanto dejan correr bien la línea. Pero seguramente con el hilo se puede enganchar. Y es por eso que venden un adaptador. Que en el mismo chile pesca moscas van a tener. Todavía no les llega. En unas semanas más va a llegar. Para poder colocar en este sector. Un hoyito justamente para administrar o manejar bien el hilo. Notar que el amigo Pedro, Pablo, Pellín. Bueno, estas personas. El bombero. No les gusta ese accesorio porque dicen que le agrega peso. Y como les decía. Pueden agregar un anillo acá. Con poxilina. Que es una plasticina. Que termina endureciéndose. Y les puede servir para hacer modificaciones. Otras modificaciones que he visto en el curso. Es que a través de estos orificios. Le van tejiendo nylon. Que en este caso es de hilo de quebla. Para hacerlo large hardware. Sin embargo. Indican que al ser esto de fibra de carbono. Y no ser rígido. El caráter se empieza. En realidad la bobina. Se empieza a deformar. Lo otro que no había notado. Pero se los hago la observación. Ahí se ve un orificio. Ese orificio atraviesa toda la bobina. Como les mencioné ya. El freno está aquí en la misma bobina. Esto de aquí arriba es metálico. Esto es metálico. El perno que uno mueve. Ahí adentro para ajustar el freno es metálico. Esto es bronce. Y esto es grafito. Es lo que dice en el sitio web. Y finalmente mostrar de cerca el mecanismo interior. Y aquí hay algo que me parece muy bien. Es interesante mencionarlo. Porque cuando vi que esta parte. O esta parte para afirmar el carrete. Al portacarrete de la caña. Al ser plástico. Dije. Oye. Esta cuestión se puede empezar a soltar el hilo. Y que se yo. Pero. Si se fijan. Voy a mostrarlo con un lápiz. Ahí hay una placa metálica. Y los tornillos llegan a esta placa metálica. Por lo tanto. El estrés. Se está distribuyendo uniformemente. En un área mucho mayor. Que solamente en los hilos de los tornillos. Y por lo tanto esta pata es firme a morir. Por no decir a cagar. Que. Para los amigos que no son chilenos. A morir es. Súper fuerte. Va a estar firme. No va a fallar. Se nota algo de aceite. Que es común en estos carretes. Que bueno que venga. Tiene. Además de los engranajes. Un resorte ahí. Un resorte aquí abajo. Que hace que esto. Gire. Hacia un solo lado. Si se fijan. Ahí está. En acción. Y es muy probable. Que. Yo aplique. Algunas gotitas de aceite. Que le haga más tensión. Más seguido a este carrete. De todas formas. Lo otro que quiero mencionar. Es que me lo mencionaban en el curso. Y es un punto importantísimo. Que. Tanto David Ferreira. Como el bombero. Han visto en los campeonatos. En los que han estado. Ellos se han caído con este carrete. Y no les ha pasado nada. Sin embargo. Han visto competidores. Que se han caído con este carrete. Y se doblan. Y al doblarse. Quedan. Inutilizables. A mí. Se me ha caído. No se ha doblado. Pero. Han caído caídas feas. Y ellos han dicho. Que este carrete. Ha durado mucho más. O ha sobrevivido. Todas esas caídas. Mejor. Que carretes. Como esto. Y en una competencia. Eso es. Sumamente importante. Como les decía. Claro. Aquí es complicado. No está sellado. Por lo tanto. Puede meterse. Basurita. Tierra. Arena. Para que lo tengan en consideración. Y. En ese caso. La mantención. De estos carretes. Puede ser. Un poco mayor. Yo no he llegado. Hasta el final del curso. Seguramente. Hablan un poquito más. Del carrete. Yo puedo hacer preguntas. Voy a preguntar. Al respecto. Y. En los próximos videos. Donde llena esta bobina. Y llena la otra. Y se la muestra. En las dos configuraciones. Pesca Lilo Puro. Y pesca. Con las reglas de competición. Vamos a poder. Vislumbrar. Las diferencias. Así que ahora. Nos vamos a alejar. Vamos a sacar el lápiz de acá. Al igual que un carrete. De 350.000 pesos. Por 85.000 pesos. Tienen una bobina adicional. Y un estuchito. Para guardar su carrete. De Franco Vivarek. Incluso. El amigo. David Ferrar. Que pesca alto. Con moscas secas. Vamos a ver igual. Usan una bobina al hilo. Y otra bobina. Con línea normal. Este es un carrete. No lo he mencionado. 35. Si se fijaron. No es Large Harbor. Y es que. Entre comillas. Por eso hago así. Inventar su Large Harbor. Que. La gente. De Pedro Pablo Pino. Lo pueden ver en videos. Españoles. Porque es algo que se usa. Mucho este carrete. Y se usa mucho. En España. Ahora si amigos. No les lateo más. A los que se quedaron. Que bueno que se quedaron. Hasta el final. Si les gustó este video. Denle like. No olviden de suscribirse. Al canal. Compartan el video. Con sus amigos. Amistades. Conocidos. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Conocidos.